Tan cierto como en la mañana, tan se levanta el sol Tan cierto que cuando me abro, él me puede oír Le puedes sentir, a tu lado en este mismo instante Le puedes sentir, dentro de tu corazón Le puedes sentir, de ese problema que tienes Que eso ya está aquí, y si tú quieres, le puedes sentir Diosito, me lo bendiga a todos, fíjense mucho Hasta la próxima, somos bocados Entre la cama, nos amamos bien ¡Y arriba México! ¡Gracias!